Muy honrada de estar en la portada para el día de las madres y bueno con el gran equipo de ese sentido, estoy súper consentida, me hacen las manos, los pies, me maquillan, me hacen en el cabello. Ya saben que soy mamá, madre soltera, mucha honra, creo que somos la mayoría en el mundo y muy contenta, muy contenta y muy agradecida con la revista, a todas las madres del mundo, sin excepción Feliz Día de las Madres. Es muy buenos días. Son suscriptores, son suscriptores, son suscriptores. Son suscriptores, son suscriptores. ¡Suscríbete al canal! Así que dale like a los canales de YouTube, Facebook y sígalos en Twitter. Así que amigas hermosas, sigamos haciendo el bien sin mirar a quien, las amamos a tiempo con toda mi alma. Dios me las bendiga. Dios me las bendiga.